esta noche en el legna y me gusta de noche mis amigos mis panas luli roche y lujos es el mamá una pareja que yo quiero y amo señores pero ustedes han durado mucho han sobrevivido de que uno de los dos nuevos esposos o pareja viene con un niño y eso a veces a mucha gente le da pánico le da terror y puede representar para la persona que tiene el niño un estrés de cómo va a ser esta relación con esta persona y para el que viene yo tener un niño que no es hijo mío de nacimiento te preocupó en algún momento en ese momento cuando estabas conociendo algo sé decir bueno yo tengo mateo la prioridad de toda madre que se ha querido y se ha aceptado por la pareja como viste fue todo un trabajo de hormiga no fue de él es mi novio él es mi pareja entonces aceptación entonces en tu caso lejos se conocerá luli de la mujer que te enamoraste pero venía premiada como decir eso para ti representó algún estrés en algún momento o desde el principio tuite ese niño yo lo quiero tanto como si fuera mío cuando yo veía y veo todavía a luli con los niños y en este caso con mateo cuando la conocí a mí yo paviaba hoy decía 24 7 su muchacho de la prioridad o sea yo sabía a dónde me estaba metiendo y cuando conocí a mateo pues entonces me enamoré más de la vida que estamos hablando de familia estamos hablando niña ustedes como entes sociales es importante conocer su impresión se discute va al senado ahora el tema de los de censurar algunos derechos para minorías así se ve para explicarlo estoy hablando de la comunidad lgtb específicamente de que según lo que se entiende se va a poder de manera voluntaria a discriminar a una persona por esa condición luego hace una pregunta se hace o se nace homosexual según el conocimiento del criterio que pasa que hoy la pregunta tú tienes que reformularla hoy la pregunta sería se nace se hace o se obliga el otro día salió una publicación de una campaña de artículos para bebés donde estaba publicitando libros infantiles pero morgan exacto sobre y con el escudo de hay que enseñar los niños sobre la igualdad sobre la equidad sobre ser permisivos y ser tolerantes y los títulos de los niños es juancito se viste de princesa ese tipo de cosas esos son temas ya creo que la sexualidad tiene una etapa quiero escuchar del novio yo siento que al menos como madre de un niño de 10 años y una niña de 4 años si bien hay que inculcarle valores y criarlo con amor yo no estoy en contra absolutamente nada yo quiero que mis hijos sean felices con lo que ellos se escojan ser en la vida correcto acá no es un crimen ser gay acá no es un crimen tener una inclinación sexual diferente no es una condición estamos en el 2021 pero me parece que sentar a mi hijo de 10 años y leerle un cuento de que pedrito se puede vestir de princesa lo que estoy haciendo es no sé si tanto incentivarlo pero confundirlo una de las cosas que pasa cuando uno se une una persona decide pasar la vida con una persona es el entorno la familia que tiende a restar o sumar a esa persona que llega a tu vida ya sea que porque tú te estás entregando una persona dejas de compartir conmigo esa persona no te conviene o esa persona es mala porque el tiempo que tú tenías para mí ahora lo tienes para la familia vi que colgaste un vídeo en donde te desahogaba de una manera muy genuina porque así lo sentí y se notaba que había tiempo acumulando ese dolor y esa ira si se quiere decir que sentiste en ese momento no ira no señor yo hice ese vídeo a las 6 de la mañana yo no dormí en toda la noche porque fue a raíz de otra entrevista que vi de otra persona y yo llorando le dije en la noche ya está o sea ya está bueno de que se me señaló se me acuse de algo que yo no tengo nada que ver de lo único que yo soy totalmente culpable si se le quiere llamar así sí porque la preguntita es ahí no tuviste la culpa no en tono de chisme si de algo yo soy culpable es de amar con locura a ese señor y que eres a la persona con la cual tienes tu vida con la cual tienes hijos lo vas a defender a capa y espada y eso es lo que yo hago cuando una pareja es sólida si nadie de afuera te hace pelear y cuando una amistad de tantos años también es tan sólida ni que venga yo ni que venga pedro ni juan la va a romper tampoco eso es correcto luego sé en tu caso hay gente querida hay gente a la que tú amas hay gente con las que ha compartido parte de tu vida en con la cual en este momento hay un distanciamiento o si obvio es evidente yo no voy a tapar el sol con un dedo ni tampoco va a decir una cosa que no es pero es de dominio público el distanciamiento que ha existido desde hace ya un tiempo tres años y nunca se ha tocado el tema la gente sabe que estamos hablando de kenny y de irving tus hermanos de los temores hermanos de quiénes ojo quiero que re respeto respetaré siempre de hecho estuvimos hasta hace poco trabajando juntos hay espacio en los corazones de ustedes para en algún momento esa se pueda sanar lo que se friccionó es que yo no soy quien para decir que no nosotros somos personas que y se aborda y se usar nosotros estamos en el mismo lugar claro siempre hemos estado en el mismo lugar lo latino tenemos fama de dañado si un día louis josé te dice que quieres otra mujer esa noche y ché jose 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 pero te siéntate jose 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 ahora si ella te dice que quiere que haya otro hombre va a celebrar o se va a quedar qué tipo de hombre me gusta de noche